hola bueno acá estamos en vivo primero que todo lo que te pido es que si buscas agregarme por whatsapp para hacer una consulta o para preguntar si puedes recibir mi ayuda yo lo que te pido que veas un poco mi canal para poder entender cómo trabajo yo antes de cualquier cosa mira un poco mis vídeos entrar al canal de youtube e intentar entender cómo es el proceso los procesos mágicos que llevo adelante yo que no son sólo un ritual sino son un proceso donde hay rituales pero hay que entender eso que es fundamental esta salida en vivo se llama bienvenido a la curación espiritual bienvenido a tu propia sanación porque básicamente tu sanación la vas a producir tú mismo no la puede producir nadie más que tú y si cualquier persona que hace el trabajo que hago yo hace una limpieza como yo como cualquier otro brujo llamar vidente sanador sanadora pero vos no sanas tu interior vos vas a volver a desequilibrar tu energía entonces hay que entender que cuando vos buscas sanar limpiarte estar bien no se atraer abundancia darte una nueva oportunidad en el amor crecer interiormente desbloquear los chakras lo que vos quieras no limpiar malas vibraciones no es que es algo en donde vos tenés que pagar y estás pasiva o pasivo y no haces nada y te cruzas de brazo eso no sirve en la propia sanación hay que estar activo porque depende de uno mismo se pueden hacer todas las limpiezas energéticas pero si uno sigue pensando de manera limitada uno se va a volver a bloquear uno va a seguir atrayendo eventos personas y situaciones en un nivel de baja vibración y las cosas no van a funcionar y después uno va a decir pero discúlpeme rodrigo usted menos mal que me iba a ayudar no porque en definitiva yo le pagué por eso no alcanza que alguien venga y diga te pago sino que la persona tiene que entender que tiene que formar parte activa del proceso de sanación no podemos hacer todo por ti lo mismo que si yo espero que todo me lo resuelvan los demás o todo me lo resuelva la deidad o cristo o buda o dios o el universo yo estoy haciendo una experiencia vital en este cuerpo físico y yo tengo que hacer la experiencia no puedo esperar que todos hagan la experiencia por mí y hagan el aprendizaje y yo sigo cruzado de brazos esperando por eso la sanación requiere que entiendas que es un proceso activo la magia requiere que entiendas que vos tenés que estar activo sino que abundancia vos querés atraer si vos no estás trabajando la abundancia interna bueno voy a voy a comenzar hablar de esto no y a tocar cinco o seis puntos que creo que son muy sencillos no hoy comienzo mi viaje de curación pero para eso tengo que tener la conciencia o sea estar despierto y renunciar a las cosas que me hacen mal a las personas que me hacen daño a mis programaciones tóxicas y negativas porque solemos creer que son otros los que nos provocan los males y generalmente somos nosotros mismos con nuestras decisiones que nos terminamos provocando infinidad de problemas generando carmas muy negativos y por supuesto que claro que en la vida podemos dar con gente muy tóxica bueno estamos dispuestos a renunciar a esa gente tóxica aunque hoy podemos decir que amamos todavía esa persona estamos dispuestos a renunciar a nuestros aspectos tóxicos esto esto en el caso de que estemos hablando de un viaje de curación interior de un viaje de curación espiritual si vos decís mire no estoy dispuesto a renunciar porque amo a la persona la persona me ama estamos en una crisis pero nos amamos y eso puede ser cierto y yo no te digo que renuncies ahí a esa relación sino a los aspectos tóxicos tuyos a tus limitaciones transformarte transmuta 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 significa transformar lo negativo en voz en positivo esas maneras a veces tóxicas de ser que provocan sufrimiento a la persona que justo amamos y a nosotros mismos bueno tenemos que estar dispuesto a renunciar a eso y para eso tenemos que estar consciente la ayuda a veces viene del lugar menos esperado pero si buen trase en sintonía con curar con sanarte con estas cosas que explico yo la ayuda va a aparecer las puertas se van a abrir por algún lado no importa que digamos la persona que te ayude si soy yo si es otra persona si vos sintonizas la frecuencia correcta de vibración vas a dar con la persona y si no das con la persona vos mismo vas a poder hacer ese proceso pero hay que entender que hay que estar activo hay que estar activo hay que estar dispuesto a renunciar a lo tóxico de uno mismo y trabajar en un proceso de digamos de mejora de sanación hoy hablando con una mujer de eeuu ella me o sea digo del lugar que es pero en realidad no quiero decir el nombre por una cuestión de respeto no rodrigo estuve histérica me equivoqué estuve tóxica engañé a mi marido no sé manipulé a mi amante la verdad que me siento una tonta bueno y entonces qué onda y entonces siento que cambié y bueno una cosa es darse cuenta que uno ha hecho el tonto no a todos nos ha pasado todo hemos hecho tontería en algún momento de la vida y probablemente la repitamos no porque falta es parte de un aprendizaje pero no basta con solo ver las tonterías y decir estoy dispuesto a renunciar a las tonterías que hice a las manipulaciones a las mentiras y al autoengaño sino empezar a trabajar para fortalecer la conciencia está más despierto si no solicitamos mi ayuda o solicitar la ayuda de otra persona que trabaja en el mismo tipo de vibración la magia como lo trabajo yo y le decís quiero que usted me haga todos los rituales yo ya me di cuenta de todos mis errores y no es verdad no cambiaste te viste cuenta de los errores está bien querés no repetir los más pero eso son programaciones uno tiene la tendencia inconscientemente hacer las mismas cosas y sentir sentirse de la misma manera y de pronto empezar a funcionar como una persona tóxica y uno no lo entiende y uno no entiende por qué entonces quiero que usted me haga los rituales pero los rituales no van a tener ningún poder si vos no te empezás a hacer cargo de que tenés que hacer un proceso para sanar si no no cambiaste si no vos crees que cambiaste si usted cambió o no cambió la respuesta la tiene usted si esa persona que usted ama vuelve a su vida y usted vuelve de manera automática a ese mismo patrón de conducta tóxica como en este caso eso estoy seguro que va a pasar eso va a volver el ex y ella va a volver a hacer lo mismo y a los dos meses va a tener problemas y cómo tengo estos problemas y yo cambié porque no cambiaste porque diste el primer paso te diste cuenta de las cosas tuyas que querés sacarte encima pero te faltó hacer un proceso para sanar que sea sostenido a lo largo del tiempo porque los cambios no se precipitan en 24 horas los cambios vienen en uno mismo cuando uno lo trabaja semanas o meses ahí vienen los cambios ahí uno cambia si no uno repite siempre los mismos patrones de conducta y uno no entiende por qué es tóxico porque manipula porque miente porque va acomodando la realidad porque se va auto boicoteando porque son todos patrones de conducta que son inconscientes que son automáticos y uno cuando se da cuenta cree que ya cambió pero no al tiempo volvés a lo mismo entonces esto no es que sólo tiene que ser digamos trabajado con la magia con la limpieza espiritual sino que es muy importante el trabajo mental emocional de acompañamiento del brujo de reprogramación de la mente y bueno yo explico un montón de técnicas afirmaciones decretos visualizaciones tambor yamánico meditaciones acompañamiento otros ejercicios más de tipo emocional o sea yo trabajo con una serie de herramientas que a mí me han resultado efectiva no sólo en lo personal sino con la gente que ha atendido no sólo con lo ritual porque podemos hacer una limpieza con toda la fe en este momento y bien hecha y supongamos que vos trabajas con un o buscas un brujo como en general todos tenemos no nuestros guías espirituales nuestros seres de luz o nuestros maestros que nos guían y agregamos esa fuerza pero si vos tenés carencias emocionales carencias en tu mente vas a volver a repetir el mismo patrón de conducta las carencias desaparecen cuando uno las localiza y empieza a trabajar empieza a sanar empieza a lo largo del tiempo hacer las cosas de otra manera no solamente a lo largo de dos tres días no sé espero que esto pueda ayudar vuelvo a hablar de todo esto quizá un poco repetido con lo último que dije porque me doy cuenta que quizás se malentiende todo o muchas cosas de las que digo yo se malentienden equivocarte en un proceso mágico en la vida es parte justamente de un proceso de aprendizaje a una de las cosas que hay que renunciar es a culparnos todo el tiempo por errores cometidos y culpar a los demás por errores que cometieron porque todo lo que aconteció fue parte de un proceso de vida de un proceso de aprendizaje el que cruzó por tu vida y te hizo daño no cruzó porque si no hay casualidad en el universo entonces cruzó me hizo daño porque es mi culpa y se rodrigo yo no digo eso yo digo que todo es un entramado que todo está unido que todo está motivado por causas y efectos que nosotros atraemos la realidad y todo lo que ha acontecido aconteció por un aprendizaje y cuanto más amorosa sea tu mirada respecto a una persona que te hizo daño más vas a evolucionar más va a avanzar más va a vibrar alto pero uno no puede pretender una sanación sin uno mismo equivocarse como persona no se puede sanar si vos te estás juzgando por el pasado todo el tiempo y va a costar sanar si vos estás juzgando culpando a los demás y deseándole todas las pestes del infierno es incompatible todo eso con la sanación o sea sanar implica darse cuenta de estas cosas no cuando hay personas heridas y buscan la ayuda de los que hacemos este trabajo unas cuantas personas y yo creo que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez no buscamos la respuesta a una herida emocional en el castigo quiero un ritual para devolverle el daño para castigar a la persona para justicia divina vídeo que subo donde hablo de justicia divina en tiktok se llena de gente y se llena de comentarios y eso es porque la gente está buscando algún tipo de castigo o de justicia divina como le dicen que no existe tal justicia divina dios es amor dios no es castigo si fuera castigo no quedaría uno uno en pie en esta vida en este plano pues todos nos hemos equivocado miles de veces no una ni dos miles dios es amor pero bueno la gente entiende que dios es justicia divina dios va a castigar entonces estas personas van por el lado del castigo de la justicia divina de la venganza en definitiva de retribuir el daño que alguien me hizo lo quiero retribuir quiero que esa persona lo pague el doble lo va a pagar siete veces siete como me lo dijo un tarotista me dijo una persona hace unos meses y me quedo grabado siete veces siete va a pagar o siete veces setenta y siete dice la biblia no me acuerdo la respuesta es el amor y los trabajos de amor no los trabajos de venganza ni los trabajos del ego ni los trabajos supuestamente de justicia divina ni de devolverle el mal la respuesta para las heridas es el amor no el castigo de la otra persona yo sé que en este punto muchos no están de acuerdo no y yo si suelo encontrarme con gente me dice que me dice no es que usted no entiende porque no le pasó qué cosa no me pasó no es que a usted no lo engañaron y no agarró al otro o a la otra en la cama como yo con el amante sí a mí me pasó y pero es que a usted no se burlaron de usted en las redes sociales si se burlaron de mí y a usted no le pasó esto sí me pasó porque difícilmente alguna de las cosas que me diga la gente que me dice la gente no me pasó a mí justamente porque usted que creen que los que hacemos este trabajo son las personas que llegamos iluminadas y que nunca nos pasó nada en la vida miren los que hacemos este trabajo lo digo con toda humildad aunque puede que no parezca sí pero es así es bien es porque hemos pasado por el infierno es porque conocemos lo que siente la gente y porque podemos describirlo también más que por evidencia por haber caminado por los mismos lugares que la gente que está desesperada que vibra abajo que está extremadamente angustiada que busca venganza que no entiende que la respuesta es el amor o sanar lo que pasa que yo ya he pasado por eso y he hecho mi propio proceso de aprendizaje por eso no hablo en mis vídeos de venganza ni de justicia divina ni de rituales para castigar y justamente muchos brujos si lo hacen porque están en ese nivel de conciencia porque no conciben el perdón y ni el amor como respuesta a un daño que alguien te ha hecho no el amor primero hacia uno mismo porque si alguien te hace un daño y esa herida querés sanarla castigando a la otra persona no vas a sanar esa herida te vas a obsesionar más te vas a generar mal karma y mil cosas más que yo comento todos los días no sé la respuesta es amor vos te tenés que dar amor a vos mismo a vos misma no castigar a esa persona el que quiere castigar es porque todavía no evolucionó y está herido está enojado se entiende y todo es parte de un proceso de aprendizaje para mí es una equivocación pero es una equivocación que es parte de un proceso de aprendizaje y que a todos nos pasó y que yo entiendo eso no pero no busquen mi ayuda para joderle la vida al prójimo porque no no es esa mi misión en la vida yo entiendo por qué me lo piden pero no es esa la misión mía en la vida es muy importante en estos procesos hacer afirmaciones para reprogramar la mente porque yo esto lo digo creo que todos los días lo digo por lo menos un momento para que la gente que de pronto ve mi canal por primera vez lo piense no tantas cosas negativas nos decimos tantas tantas historias mentales tantos rollos construimos de manera negativa oscura de baja vibración especialmente cuando andamos mal en la vida que hay que empezar a decirnos cosas positivas afirmaciones decretos sentir esas afirmaciones y decretos empezar a jugar con repetir o trabajar algunas afirmaciones hoy trabajo con estas mañana con esta otra y pasado con esta otra y una afirmación es el pasado terminó no tiene ningún poder sobre mí el pasado no tiene poder sobre mí o cualquier afirmación que tenga que ver con que el pasado se diluye no tiene poder sobre ti porque eso no es que sólo una afirmación sino que tenés que hacerte consciente que es una realidad el pasado va a tener poder sobre vos peor que todas las magias negras juntas si vos le abrís la puerta si vos le das tu energía si vos si vos todo el tiempo no podés salir entonces empezás a pensar lo que te pasó y quedas atrapado y perdés el día la semana el mes los meses los años de la vida cuánta gente perdiendo años de su vida pensando en el pasado y el pasado tiene poder sobre la persona y quien le da el poder uno mismo porque cree que la solución en vez de sanar en vez de llamar en vez de intentar de verdad algún proceso para estar bien es estar todo el día recreando el pasado y sin entender que que hay que sanar que hay que soltar entonces empecemos jugando con afirmaciones con jugando no como como un niño juega con un juguete no empecemos experimentar afirmaciones a ver cómo nos sentimos no esto lo contesto porque la gente suele decirme todos los días me hace la misma pregunta cómo se vibra alto cómo se suelta el pasado cómo se suelta un amor tóxico está todo contestado en mi canal de youtube pero no lo puedo contestar todos los días entonces voy hablando de algunas cosas que son los temas del día y la persona lo puede buscar en mi canal de youtube pero va a tener una idea más clara si empieza a pensar en las cosas que yo digo porque como empecé diciendo bienvenido a la curación espiritual a tu curación energética pero eso va a pasar si vos te haces consciente de todo eso si vos como un zombi seguís un ritual que yo diga de manera caprichosa o que este o que otro diga sin entender nada no va a servir no va a servir o sea bienvenido a la curación pero el primer paso despertar y darse cuenta en la vida hay que entender que uno se tiene que reinventar varias veces hace unos días una persona me preguntó en un comentario rodrigo escúcheme es verdad que cada siete años toda la vida se renueva todo el ciclo de vida cambia todo se transforma y hasta eso puede poner en peligro la relación de pareja así o sea esa es la teoría de los septenios o de que cada siete años todo en la vida vuelve otra vez da vuelta a un círculo como como da la tierra alrededor del sol y volvemos a estar en el mismo punto de inicio entonces todo lo que está bloqueado probablemente se destruya todo lo que se recicla y evoluciona bueno nos va a acompañar por siete años más no entonces muchas parejas entran en crisis en cada siete años aproximadamente muchos trabajos se pierden los trabajos de en cuanto a estilos de vida lugares de donde vos trabajas lugares donde vos estás viviendo cada siete años se pone todo eso en juego y la piel entran energías a la persona que tienen que ver con el cambio con la renovación eso más o menos la la teoría de los siete años o septenio que a mí me parece muy interesante y es muy real para mí después cada uno que crea lo que quiera la cuestión es que si vos crees que todo tu mundo se renueva varias veces a lo largo de tu vida cada tres años cada siete años o dos o tres veces en la vida la cuestión es que hay que entender que hay que reinventarse uno no puede permanecer como una roca sólido sin cambiar sin aprender hay que reinventarse en la vida hay que decir bueno ok como yo estoy vibrando hoy no me gusta no me gusta como soy no me gusta mi vida o supongamos que me gustan estas cosas estas cosas no bueno me tengo que reinventar tengo que provocar un cambio fuerte en mi vida si si está todo estancado si está todo bloqueado hablando con un hombre hoy me dijo bueno toda la vida yo fui así fui machista nunca le dije lo que sentía a mí a mi mujer nunca la escuché bueno pero es que yo aprendí eso de mi papá rodrigo no tengo culpa bueno está bien pero si vos ahora a los casi 40 años te das cuenta de esto y te despertás tener posibilidad de salvar una relación de amor y hacer las cosas bien por primera vez quizá con esta mujer y si no lo haces y no te reinventas vas a seguir convocando el mismo tipo de relación y si esta mujer es sumisa es desempoderada volverá con vos aceptará perdón la palabra no que la trate como una mierda y seguirán los dos así y tendrán un día bueno un día malo pero vos seguirás sin decirle lo que sentís seguirás sin escuchar las necesidades de esta mujer seguirás sin evolucionar porque no tenés la capacidad de reinventarte ahora si vos te despertas y me decís como este hombre me quiero reinventar o sea yo lo pongo en mis palabras no quiero cambiar quiero ser distinto quiero evolucionar bueno se abren un montón de oportunidades si uno cambia si uno se da cuenta que uno no puede permanecer siempre en la misma situación toda la vida sino que tiene que reinventarse tiene que haber cambio la vida está para vivirla para experimentarla no para mantenerse sólido como una roca y usted tiene el poder de crear una nueva vida y para crear una nueva vida le sugiero que no se sienta víctima del universo ni se ni se ponga en el centro del universo porque nadie es el ombligo del universo ni yo ni usted ni nadie somos seres humanos estamos haciendo una experiencia humana nadie es más que nadie nadie es menos que nadie si a vos te pasan cosas malas a mí me pasaron cosas malas al vecino también y al que dice que no le pasó nada es porque no está viendo las cosas como son o quizá mañana le pasa la peor desgracia no somos víctimas no nos posicionemos como víctimas somos seres humanos haciendo una experiencia no van a pasar cosas malas no van a pasar cosas regulares buenas y muy buenas cuanto mejor vibremos mejor vamos a asimilar los momentos de dolor pero los momentos de dolor van a estar en la vida por más que vos seas un cristo o un buda dicho sea de paso cristo murió en la cruz no entonces ser un maestro espiritual no te libera del dolor humano porque la experiencia humana está marcada por el dolor pero cuanto mejor vibres vos más fruto más vas a conseguir más rápido vas a salir del problema más vas a evolucionar pero si nos situamos como víctima del universo no evolucionamos por lo menos ese es mi punto de vista entonces vida nueva bueno me dejo de ponerme como víctima me dejo de estar culpando a los demás me dejo de culparme a mí misma me dejo de estar en el chisme todos los días me dejo de meterme en la vida ajena y tus células el universo porque la gente estamos todos muy pendientes de la ley de atracción entonces todo lo que vos pensás y sentís el universo lo escucha pero también todas las células de tu cuerpo lo escuchan entonces perdón que yo hablo de una manera un poquito directa no pero si tu pensamiento es una mierda van a escuchar tu célula ese nivel de vibración y no van a andar bien o se van a sentir para la mierda y lo mismo el universo entonces si vos cambias un poco la sintonía tu cuerpo te va a escuchar tu energía te va a escuchar el universo te va a escuchar las cosas van a andar mejor van a andar mejor y con pequeñas cosas todos los días pequeños ejercicios pequeñas cosas que se hacen todos los días provocan grandes cambios pero no hay un ritual que vaya a solucionar todos estos puntos de manera inmediata de la noche a la mañana porque tiene que ver con una evolución tiene que ver con reinventarnos con darnos cuenta con volvernos consciente por supuesto que los rituales pueden ayudar mucho eso está está fuera de toda duda para mí que pueden ayudar mucho pero los rituales se tienen que sostener con un trabajo interno si vos haces un trabajo de limpieza como yo siempre suelo explicar a la gente que trabajo de limpieza da 100% resultado y el trabajo de limpieza o el ritual de limpieza que está acompañado por un trabajo interior pero el que no está acompañado por un trabajo interior no te va a dar el resultado que vos querés porque vos no estás cambiando tu manera de pensar en el caso de que haya heridas limitaciones me entiendo si yo quiero atraer la una buena economía abundancia prosperidad salud del amor esto y lo otro pero soy una persona con muchas carencias bueno se puede hacer un montón de rituales pero también hay que trabajar las carencias de uno no porque siento que no merezco porque me siento culpable porque tanto pensamiento oscuro porque todo ese pensamiento oscuro lo van a escuchar el universo y lo van a escuchar tus células entonces tu cuerpo se va a enfermar por ejemplo y porque mi cuerpo se enferma bueno es que qué te estás diciendo a vos mismo cómo te estás tratando no estoy diciendo que todas las enfermedades tengan que ver con esto no porque puede haber cuestiones genéticas cuestiones karmáticas pero nada pasa porque sí y yo me atrevo a decir esto porque tuve cáncer hace 32 años y estoy vivo no pero me pasaron cosas me entienden por eso me siento que tengo que decirlo de esta que de esta manera muy directa se entiende en claro yo tuve cáncer en el año 89 estamos en el 2021 miren estoy acá y alguno de los médicos que me atendió pensó que me iba a morir y no me morí y por qué pasa eso bueno hay cuestiones de karma hay cuestiones de aprendizaje si a mí no me hubiera pasado eso no estaría haciendo este trabajo se los aseguro ahora grandes dolores grandes situaciones de donde uno se hunde y cae al abismo al final sirven para despertar al final todo lo malo sirve para que uno despierte al menos ese es mi punto de vista no bueno vamos a contestar algunas preguntas que quiere hacer la gente esperemos que tengan algo que ver con este tema porque eso es un problema a veces no desde que veo tus vídeos entiendo muchas cosas y si es cierto dios es amor es que dios es amor por lo menos cada uno lo puede ver como quiera no el que tiene la visión esa especialmente cristiana que dios es un dios de justicia y de castigo y que va a castigar a los malos bueno puede tener esa visión pero yo tengo la visión de que dios para mí es amor es amor y de hecho la vida es un regalo es un regalo experimentar esta vida con todos sus dolores con todos sus buenos momentos sus malos momentos vale la pena vivir y es un regalo y es una posibilidad de aprendizaje de experiencia y yo entiendo que a veces nos hundimos en el dolor y no queremos la vida pero eso lo decimos desde el ego del de desde el desconocimiento no es que yo no soy astrólogo por lo tanto no puedo contestar como astrólogo mi hermana es astróloga pero no la tenemos acá yo no estoy de acuerdo cómo le voy a desear el bien cuando me ha hecho llorar tanto bueno es que puedes estar en desacuerdo lo que pasa que todavía no te pasaron 20 años 20 años de trabajo interno de evolución entonces cuando vos haces un trabajo en vos misma no y sanas y estás en paz y vibras bien ya en ese momento te das cuenta que no querés que tu ex que te jodió la vida sufra la pase mal luego que tenga una buena vida que no pueda herir a nadie más que realmente salga el sufrimiento sea una mejor persona pero claro inmediatamente no pasa eso tampoco a mí me pasó entonces yo te entiendo a mí tampoco me pasó en su momento no sino que sentí lo mismo que vos como yo puedo perdonar a la persona que me hizo sufrir es que primero uno perdona por uno para liberarse o te querés liberar de la persona tenés que perdonar vos no perdonas no te liberas todavía hay una conexión energética con la persona todavía inconscientemente aunque vos digas no rodrigo está equivocado mira yo hace más de 25 años que hago esto inconscientemente vos esperas que la persona sea castigada porque no perdonas porque no soltas no te liberas vos pero esas son cosas que uno va descubriendo si si vos no lo sentís así hoy decís no 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 voy a perdonar un carajo rodrigo bueno no perdones la misma vida te va a llevar ahí y está todo bien y no hay problema y yo en su momento también sentí lo mismo que vos así que así que te entiendo no no hay problema a ver hay alguna pregunta que no está muy bien escrita entonces no no puedo entender bien lo que me dicen a ver estoy viendo las preguntas últimas a ver no no soy espiritista no no trabajo con espíritus bueno espero que te sirva carolina este vídeo miren todo dentro de la experiencia humana vamos a atravesar por situaciones que son comunes a todos los seres humanos son cosas que te van a pasar a vos a mí a todos los seres humanos y algunas de esas situaciones que se dan en todas las personas si usted encuentra a alguien que no le haya pasado todo esto bueno es porque quizás una persona muy evolucionada espiritualmente quizá todavía no le pasó nada porque es una persona muy joven quizás una persona que le pasó todo esto y es poco consciente o miente o no ese no es realista o no es muy consciente entonces se acomoda las cosas de tal manera de hacer creer que siempre le fue fantástico en la vida pero la verdad es que la desilusión amorosa la traición las heridas emocionales los traumas todos los seres humanos pasamos por ahí todos los seres humanos pasamos generalmente por heridas de rechazo por heridas de humillación todos los seres humanos experimentamos mucho rollo mental como una vocecita oscura que nos dice cosas negativas especialmente en los tiempos que andamos mal en la vida porque en los tiempos que andamos mal generalmente se activa ese demonio que tenemos sobre un hombro y que nos dice todo lo negativo hace muchos años yo atendí un muchacho que estaba en un momento malísimo 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 y además con malas energías con una cuestión de brujería entonces esta persona iba manejando por un lugar de eeuu y me decía hablando sabe lo que siento rodrigo que la voz interna me dice que me tire con el camión y todo por la ruta hacia el precipicio y que se así se termina todo el dolor en esa voz interna no me deja esta persona manejó una zona de montaña más o menos 10 12 horas y casi todas esas horas atormentado por esa voz interior y esas voces oscuras que no necesariamente son brujería o entidad son voces oscuras de uno mismo son lugares comunes por donde hemos atravesado todo a veces con mucha intensidad como este chico que que la voz le decía tirate tirate con el camión se termina el dolor se terminó todo basta tirate la vida no vale la pena y cosas así muy oscuras y esta persona aguantó aguantó sufrió hizo su proceso varios años después es feliz tiene un hijo tiene vida y le va bien en todo aspecto pero para llegar ahí hay que aguantar hay que aguantar por supuesto intentar cambiar y todo lo que digo yo pero a veces simplemente cuando uno está mal no hay que hacer tomas tonterías no hay que intentar aguantar no ceder a las voces internas empezar a despertar despacito bueno esta no es una salida muy larga ya hice una salida hoy durante el día bueno hasta acá llegamos mañana vuelvo a salir en vivo espero que haya tenido alguna utilidad esto buenas noches a todos